Realmente estoy muy satisfecho, debo agradecer al señor Gobernador la predisposición que ha tenido para ser ejecutivo este trámite. Acabamos de firmar un convenio de comodato, por el cual en el día de hoy se cede la administración del Complejo Cultural Cine Español a la Municipalidad de Presidencia Rocos Espeña. Esto es el cumplimiento de una palabra que el señor Gobernador había empeñado en más de una oportunidad en Presidencia Rocos Espeña, siempre en oportunidad del aniversario de la ciudad. En el año del centenario hemos firmado un solemne acuerdo por el cual esta operación se iba a concretar. No ha logrado el señor Gobernador en los términos administrativos que la Cámara de Diputados apruebe la ley correspondiente, por lo cual avanzando en esto que era su palabra empeñada ante el pueblo saespeñense, hemos firmado este convenio de comodato. Así que mi reconocimiento al señor Gobernador, un pedido expreso a los diputados, especialmente a los diputados de Presidencia Rocos Espeña. Sé que los diputados de nuestro espacio político han resignado la presentación de un proyecto que apuntaba a lo mismo y por motivos que aún no nos explicamos, realmente la Cámara no ha sacado la ley, pero en mérito a la finalización del mandato del señor Gobernador, los tiempos están más que acotados, hemos convenido esto que en la mañana de hoy ha tomado formalidad a través de este convenio que acabamos de firmar. El Gobernador de la Provincia del Chaco envió un proyecto de ley para ordenar la transferencia del inmueble donde se encuentra ubicado el Centro Cultural Español, el Cinetatro Español. Bueno, como hasta la fecha, la Cámara de Diputados no sancionó la ley y como consideraba que esta era una promesa que él había realizado a los saespeñenses, a los ciudadanos saespeñenses, que quería cumplirla en el término de su mandato como Gobernador de la Provincia, fue que se efectiviza este contrato de comodato, la que establece una cláusula de irrevocabilidad, pero también determina, salvo que se sancione la ley por parte de la Cámara de Diputados ordenando la transferencia.